¡Sacate cinturón, llaves y monedas! No es eso, tiene una bala en el cuerpo. ¿Adentro del cuerpo? Sí. Tomá. Le pedí que te lo deje a vos. Quiere que estés siempre ubicado. ¿No pensás la posibilidad de tomarse vacaciones? ¿Vos no tenés idea de quién soy yo, no? No puedo tener esto en casa. Fíjate cómo podés hacer para sacártelo de encima. Arturo, ¿cómo andas, Fede? Vamos para tu casa y te vimos desde el auto. Hay un chino que a la vuelta que tiene el todo y a nosotros que yo acá a Buenos Aires. Vos estás polaco, te quiero en piscano, limón capirinha, pistachos y ganíes, arenca o grandez, almón a modo chileno. ¿Nos conocemos? Creo que no. ¿No?